¡Suscríbete al canal! Uruguay, Chile. A ver qué inventa, a ver qué hace. Sigue Suárez, llega al fondo. El toque, Palito va. ¡Gol! ¡Gol! Ya está rodando. Ya están jugando. Uruguay, México. Les pega el 10. Viene el centro, el rebote. ¡Gol! Palito. ¡Gol! ¡Gol! Ya está rodando. Ya están jugando. Uruguay, Argentina. Argentina, Uruguay. Ahí viene el 10. Centro largo de Forlán. ¡Cabezazo! ¡Ruso! ¡Gol! ¡Gol! A ver Messi, viene el 10. Va Messi, levanta Messi. Gol de Argentina, Higuaín. Qué pase metió, ¿eh? Señoras y señores, se vienen los tiros desde el punto del penal. Igualaron. Uno a uno. El partido está uno a uno. Suárez. Suárez. Dos a dos. Llegará el derechazo. De Tevez. La bestia. No lo verá. Scotti. El gol uruguayo que se pone arriba en el marcador. Tres a dos. El partido se pone cuatro a tres. ¡Cáceres! Señoras y señores, Uruguay pasa a las semifinales de la Copa América. Está eliminado el equipo argentino. Ya está rodando. Ya están jugando Uruguay. Perú. Le da Forlán al arco. En rebote va Suárez. ¡Gol! Depredador. ¡Gol! Depredador. ¡Gol! Forlán, palito. Son el tata. Vino para Suárez. Habilitado. Se viene el Depredador de vuelta. ¡Va! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Infernal del Depredador! ¡Gol! Ya está rodando. Ya están jugando Uruguay. Paraguay. La finalísima de la Copa América. Buscaba Maxi Pereira. El envío largo. Suárez que llega. Suárez que va. ¡Va al nueve! ¡Gol! Depredador. ¡Gol! Para todos los uruguayos en todo el planeta. Arébalo Ríos que la roba. Va el cacha. Tocó con Forlán. ¡Gol! 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 La consigue Álvaro González. Sale el tata. Y viene por ese lado Cavani. Y está solo el Depredador por acá. Forlán mira la línea de la pelota. ¡Mire para Diego! ¡Mire para Diego! ¡Gol! 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 Terminó el partido, señores. Uruguay es el líder. Uruguay es el monarca. Uruguay es campeón de América. Uruguay para todo el mundo. ¡Uruguay campeón de América! A festejarlo, a celebrarlo, a vivirlo, a emocionarse.